La G En Uno A Studio Si te pego perno, te pido perdón Sin miedo de abrir la pierna y que cierre el corazón Cierra el hit, la canta en mi micrófono No lo muerda, no traes chicles de bolón Ella está rapidísima y se aumentó locán Y me invita pa' su casa de garrafa, pam, pam No tiene ni 10 y 8, por ella cárcel me dan Menor si te eres mi chita, yo soy tu talsán Si comienzas termina y pa' dónde va finina Saca tu vitamina, está mala traje aspirina Piensa que eres japonesa y bébete este jugo de china Y da un minuto de tus ojos, son verdes tarjetas, viva Cuando yo fui a tu casa, tu maica se me avimba Se me paró el quimbo con esa vikinga Másquera de mandinga con grande marimba Y si me ponen querella me pasa lo de calimba De cariño te digo mi cololón Sono tonto en mi corazón Vamos a hacer un malo coro Y amarganos con Teodoro Si te quiero perdón, te pido perdón Si me odio abre la pierna Hay que cierre el corazón Cierra el disco, canta mi micrófono No lo muerda, no trae chicle de bolón Oye mi mami, 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 yo estoy pa' ti pa' ti Yo no tengo el cuarto pa' salir, salí Ven que te espero aquí ya Tengo dos jumbo, fui ahí, media malborola Y en que tu pai viene por ahí No te ponga en Paraguay Ven, dame de tu pan, mami, toma de mi salami No me digas que te ame, excuse me No me sé tú, na' me quita Aterma esta pasión y ven, entusiamame Y vamos pa'l sol pa' que mamante el diablo Llegó Don Gregorio Y le dije que por ti yo lloro por pa' que en velorio Cuando le dije mi suegro se puso como el demonio Y me puso una pistola cuando hablé del matrimonio Ey, 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 don, don, no, no Ella me llamó y yo le dije hello Me dijo tengo Twitter y le di parlo Cuando yo la vi en persona dije oh, sea hello Si te pego perno, te pido perdón Si no te doy, abre la pierna y que cierre el corazón Cierra el grito, canta mi micrófono Corre mi palo, muerda, no lo muerda No trae chicle de bolón Chicle de bong, lara marchiga This is the way you know, barcha Esto fue una colaboración original Mosa en la para y Farruko Nosotros de compartir palomo Esta canción es dedicada para todas las mujeres casadas Que se quiten el anillo cada vez que ven a Farruko Y mosa en la para, un, 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 un Farruko, un, un, Christian Music Mosa en la para de este lado Seguimos comandando en la carretera Uno está de nada La IGM Ay, Jody Ay 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 Ay